Está temblando puto, sáquense, sáquense de sus casas todas, que está temblando horrible, ya viene el fin del mundo, horriblemente, Dios mío, la ira del señor está por llegar, chotos, está temblando, hasta luego, eh, me agarró pintándome, haciéndome la máscara de zorro, corrí como a las perras, qué feo temblor, Jesús bendito de Nazaret. Está temblando puto, sáquense, sáquense de sus casas todas, que está temblando horrible, ya viene el fin del mundo, horriblemente, Dios mío, la ira del señor está por llegar, chotos, está temblando, hasta luego, eh, me agarró pintándome, haciéndome la máscara de zorro, corrí como a las perras, qué feo temblor, Jesús bendito de Nazaret.